La aclamada Orquesta Roberto Grandío ha ofrecido su primer encuentro nacional en Villarrubia de los Ojos, un concierto formado por unos 70 profesionales de diferentes puntos geográficos y dirigido por Pedro Chamorro, que deleitaron a los presentes con música mediterránea y española a través de instrumentos de plectro, como bandurrias, laudes, guitarras con trabajos o percusión. Es un repertorio muy original, un repertorio español con música de falla, música de Turina, con música también del propio director de Pedro Chamorro, que es una maravilla. Es un sonido muy nuestro, muy mediterráneo, con música española, preciosa y que yo creo que a la gente le va a llegar. La idea es promover, proteger y divulgar a los instrumentos de plectro y guitarra, este tipo de agrupaciones. Encantadísimos de estar aquí en Villarrubia de los Ojos, que el pueblo se ha volcado de una manera increíble. Vecinos de la localidad y visitantes disfrutaron con este variado repertorio y es que Villarrubia de los Ojos también es cultura y música. La verdad que en Villarrubia de los Ojos también hay afición a este tipo de música, tenemos una gran banda musical, también una agrupación musical importante y creo que esta es otra oportunidad para ampliar también la cultura aquí en Villarrubia de los Ojos en la línea de la música y del concierto que ellos nos ofrecen. La Orquesta Roberto Grandío continuará su encuentro nacional en otros lugares como en el Auditorio Nacional, en Zaragoza, Alicante o Murcia.